Música Déjame mirarte, déjame tentarte, déjame llegar muy cerca de ti Hasta sentir tu aliento si tratas de hablarme y el juego de tus ojos muy dentro de mí Déjame mirarte tu cuerpo de diosa, tu carita de ángel, muñequita mía Tus manitas son pétalos de rosa, todita tú eres fuente de alegría Quisiera decirte cositas bonitas, pero cuando estoy a tu lado me olvido Me entretengo viendo tu dulce sonrisa, me arrullan tus manos y quedo dormido Déjame sentirte política mía Pa' besar tus labios y acariciar tu talle Alzarte en mis brazos con mucha energía Y sentir que el fuego de tu amor me embriague Déjame sentirte codita mía Pa' besar tus labios y acariciar tu talle Alzarte en mis brazos con mucha energía Y sentir que el fuego de tu amor me embriague Quisiera gritarle al mundo que te quiero Porque el enchuvo de tu amor me acaba Pero hay una voz que me dice muy chedo Quiere la insilencio y no le digas nada Música 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 Música